Nosotros la teníamos por poco, era un mero símbolo. Daba lo mismo hacerlo, que no hacerlo, celebrarlo, que no celebrarlo, eso no importaba. Sin embargo, cuando uno lee la Escritura, específicamente los Evangelios, uno se da cuenta de que todos los Evangelios, cada uno de ellos, invierte tiempo y espacio para decir, para enseñar, para señalar que el sacramento de la Eucaristía fue instituido por Cristo y que Él mandaba a que se celebrara el memorial de la salvación, la Eucaristía. Él se regalaba a sí mismo y está claro en los relatos de la institución de la cena. Esto es mi cuerpo. De hecho, el texto que yo utilizaba para celebrar la Santa Cena en mi iglesia era Primera de Corintios 11.23. Era lo que Pablo decía, ¿no? Acerca de que esto era mi cuerpo, la noche en que el Señor Jesús fue entregado, yo le transmito lo que yo he recibido. Entonces, fíjense en esto, hermano, fíjense qué importante es esto. Porque, de momento, comienzo a descubrir en la Biblia que esto era mucho, mucho más importante de lo que la gente se creía en nuestras comunidades. De hecho, la Eucaristía era tan importante que debía revestir todo respeto, todo honor, toda glorificación. Por eso es que Pablo invierte tiempo en enseñarnos en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Examínese cada cual. Cuidado, no se puede compartir la mesa de los demonios y la mesa del Señor. En el capítulo 11, versículo 27 en adelante, El Señor le dice, cuídense cada uno y disierna. Porque el que no disierna, o sea, el que no se da cuenta del cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe para sí su propio castigo. Por eso es que hay muchos enfermos entre ustedes. Y muchos otros mueren a causa de esa irreverencia. Hermanos queridos, Aún así, yo insistía en que debía seguir leyendo la Escritura y profundizar aún más. Buscando la salida, buscando respuesta a mi interrogante, porque yo quería saber toda la verdad de Jesús. Y me encontré, y aquí sí quiero invertir un par de minutos, en el capítulo 6 de San Juan. Capítulo 6 de San Juan. En realidad, todo comienza en el versículo 28. En el versículo 28 le preguntan a Él, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué obras tenemos que hacer? El Señor le dice a sus interlocutores, La obra que el Padre quiere es que crean en mí. Los interlocutores le dicen que creamos en ti. Danos una señal. Dios nos alimentó con maná en el desierto por mano de Moisés. ¿Qué señal tú nos da? El Señor le dice, y en esto estoy parafraseando los siguientes versículos. El Padre, el pan que ustedes comieron en el desierto, eso es pan perecedero. Sus padres comieron de semana y murieron. Pero el que coma del pan que yo le daré, no morirá jamás. Y que dijeron ellos, danos de ese pan. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y los interlocutores dicen, este tipo está loco. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Está loco. ¿Y cómo contesta el Señor? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Insistían aún más. Está loco. ¿Y cómo les contesta el Señor? Aquí está el problema. En el versículo 54. Porque aquí el Señor cambia el verbo. Durante todo este tiempo, Él está hablando de el que no me come. El que no me come. Jofago, jofague, jofague. El que no me come. Pero en el versículo 54, Él cambia el término. Ya no es el que no me come. Es que en español no se nota. Hay que verlo en los manuscritos. Ahora cambia a joprofón. Joprofón. ¿Y qué con esto? Ya no es el que no me come. Ahora es el que no me mastica. El que no me roe. El que no me tritura con los dientes. Ese no tiene vida eterna. Para matizarlo. Para hacerlo más dramático. Más realista. Y así lo tomaron ellos. Porque se fueron. Comenzaron a irse. Y los discípulos se escandalizaron. La gente se está yendo. Yo hubiese dicho. Los tiempos Dios mío. La gente se está yendo. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? ¿Te quieres ir tú también? ¿Se quieren ir ustedes? Es la pregunta que yo tengo para ustedes en esta noche. ¿Se quieren ir ustedes también? Yo espero que la respuesta sea como la de Pedro. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Un par de elementos más del pasaje. Que yo iba descubriendo cuando leía. El Señor habla de su carne. Juan, cuando quiere enseñar, manifestar. Cuando quiere señalar la realidad de una cosa. Habla de carne. En el capítulo 1, versículo 14 del mismo evangelio. Cuando él habla de la encarnación del verbo. Para señalar. Para expresar la realidad de la encarnación. La historicidad de la encarnación. Dice, y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del origenito del Padre. Pero el tercer elemento. Que para mí revistió mucha importancia también. Es la primera vez en todo el evangelio. Oigan bien. La primera vez en todo el evangelio según San Juan. Que el Señor es supuestamente mal interpretado. Y él no corrige. De manera atípica. De manera inusual. Extrañamente. El Señor no corrige. Un ejemplo. En el capítulo 3, versículo 3. Dice Nicodemo. ¿Cómo podemos entrar de nuevo al vientre de nuestra madre? Y él dice. No, estás mal interpretando, chicos. Es el que no nace del agua. Y del espíritu. Lo mismo sucede en otros pasajes del evangelio según San Juan. Pero en la historia habían otros testimonios que yo no podía desatender. Miren, oigan bien. Si después del 313 ustedes se corrompieron. Y yo creía eso. Significa que antes del 313 lo que había en esta iglesia era verdadero. Y estaba bien. ¿Es o no es? Digo, lo que sirve para después sirve para antes o no. Ok. Pues vamos a examinar entonces esta iglesia antes de que se corrompiera. No se laboral. No se rape... No se slavery. Gracias.